Ay, pero dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Una noche me dijiste que tú no querías nada Y en el tiempo que estuvimos tú no estabas enamorada Me di cuenta que estando contigo no valía la pena Poco a poco comprendí que tú serías mi condena, condena Ay, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Ay, dímelo, ay, lo que quieres y de mí Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Agua mala, me echa pa' ya el sol a vaya Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Ay, con todas esas cosas tú te estás quedando sola Con el sufrimiento tú no estás viendo pasar las horas Arrepentido de lo que tú me dijiste aquella noche Pa' que el mundo regresar si recogen y reproches ¿Sabes? Ay, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Ay, dímelo, ay, lo que quieres y de mí Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Agua mala, me echa pa' ya el sol a vaya Ay, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Todito te lo he dado, tú no diste nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Nada, mamita Ahora que estás sola y querés volver atrás La cosa que me hiciste ni me se olvidaron ya Tú eres una sola y no tienes perdón Aprovecho mi momento pa' decirte mi canción Que no hay sentimiento ni menos corazón Eso es lo que yo pienso, no tiene solución Y la cojo otro camino pa' ver lo que te toca En esta vida loca me toca vacilo Caballo, caballo, sola Pa' que te hieren Dime que tú quieres Dime lo que te conviene Y ahora dime que tú quieres Mira, cambio la jugada, mira lo que sucede Dime que tú quieres Dime que tú quieras, mamita Y ahora dime que tú quieres Antes tenía una y ahora qué Agua pasada No vales nada No vales nada Llora, llora, llora Magdalena Mi canto alivia tu pena No vales nada Por el otro en el sábado pasada Loca, estoy viviendo mi vida loca